La institución se ha beneficiado de este proyecto de Pasto Vive Digital y con él pues muchos, muchos beneficios institucionales, en especial el servicio de conectividad, muy importante para todos los procesos de la institución y si no hubiésemos tenido tampoco este proceso de conectividad, no estaríamos desarrollando las capacitaciones que ya se han realizado con los compañeros profesores en cuanto a la elaboración de videos educativos, los cuales les ha servido como una herramienta pedagógica para el desarrollo de sus actividades académicas con los estudiantes. De igual manera, pues esto hace y motiva que nuestros estudiantes mejoren sus aprendizajes. El docente debe estar en la última innovación que se dé en el mundo. El lenguaje de nuestros estudiantes, de nuestra niñez y juventud son los aparatos estos de la tecnología, computadores, celulares, tabletas. Y si uno quiere tener impacto en el lenguaje con ellos, en la comunicación, se tiene que hacer uso de estos medios para mejorar la comunicación, para mejorar la calidad de educación con los muchachos y que los muchachos puedan interpretar lo que se les quiere decir. Nuestros estudiantes, gracias al proyecto de Semilleros, también es otro beneficio en el cual van a recibir capacitación aquí en la institución con los docentes nombrados, asignados desde el proyecto en robótica, en producción audiovisual y también en generación de videojuegos. Entonces, pues situaciones que les agradan mucho a nuestros estudiantes y que son aprendizajes para uso y aprovechamiento del tiempo libre. El sector rural y todas las demás instituciones que pertenecemos al sector rural, estamos muy agradecidos de que este tipo de proyectos tengan siempre la mirada a nuestro sector. Antes todo era para el sector urbano, todo era para las grandes instituciones, pero vemos que ahora ya la mirada es hasta a nuestras instituciones en las cuales carecíamos de estas herramientas tecnológicas, de las capacitaciones, de la conectividad a internet y eso lo ha logrado el proyecto Pasto Vive Digital a través del Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y el operador que está desarrollando el proyecto Parque Sol. La internet es un factor decisivo en la comunicación con los muchachos, en la comunicación entre ellos. Pasto Vive Digital tiene que ser una pionera en este sentido. De igual manera, otros beneficios, incluso para la comunidad, a través de un gestor que van a asignar a la institución educativa, el cual llevará a cabo procesos de formación en informática básica, no solamente a nuestros padres de familia, sino a la comunidad en general. Esto es muy satisfactorio porque serán cursos en los que el padre de familia, el agricultor, el maestro de obra puede venir en horario, en contra jornada a la institución a capacitarse en informática básica, aprender las herramientas básicas de manejo de un computador, del paquete de ofimática, redactar un documento, incluso hasta navegar en internet gracias a la conectividad que nosotros tenemos. La invitación para toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, es que accedamos a todo esto que nos está brindando el proyecto porque a veces tenemos que realizar este tipo de cursos, capacitaciones y pagar de nuestro bolsillo. En este caso, el beneficio es completamente gratis y debemos de aprovecharlo al máximo todo lo que nos está proporcionando el proyecto.